La Delegación de Cultura, que dirige la concejal Ana Ruiz, reparte gratuitamente banderas de San Roque adaptadas para colgarlas en los balcones. Se pueden recoger en todas las alcaldías de barrio, en la Casa Consistorial, en las dependencias de Cultura y Turismo y en el Espacio Joven de la Alameda Alfonso XI. En cuanto a los actos con motivo del 316 aniversario de la Fundación de San Roque, se iniciarán el viernes 20, fiesta local, con el Pleno Institucional de Honores y distinciones que se celebrará a mediodía en el Teatro Juan Luis Galeardo. Por la noche el viernes, también en la Plaza de las Constituciones, se celebrarán tres conciertos organizados por la Delegación de Cultura. En cuanto al sábado a las 6 de la tarde y en la Plaza de Toros habrá un espectáculo de la Real Escuela Española de Arte Ecuestre de Jerez, mientras que en la Plaza de las Constituciones se desarrollarán otros tres conciertos a partir de las 8 de la tarde. Además, en la Plaza de las Constituciones se ubicarán los camiones de comida del Food Track Festival que organiza del 20 al 22 la Delegación de Juventud y que tendrá como complemento conciertos y espectáculos infantiles.